de la Alianza Cívica. En cargo el doctor Carlos Tunerman y director ejecutivo Juan Sebastián Chamorro como precisamente director ejecutivo. Para conocer más sobre la nueva estructura de este movimiento y los retos a los que se enfrentan en este contexto que se aproximan elecciones para el año 2021, hablaremos con el señor José Dávila, quien es de la Comisión de Comunicación y Posicionamiento de la Alianza Cívica. ¿Qué tal, señor Dávila? Gracias por brindarnos su tiempo a esta hora y conversar con nosotros. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por esta oportunidad de conversar. Bueno, principalmente me gustaría que podamos iniciar esta conversación hablando sobre los objetivos para la realización de estas elecciones internas de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Bueno, la Alianza Cívica se rige por estatutos que fueron aprobados en estos meses, recientes meses, luego de un proceso que le llevó a la Alianza. La Alianza tiene dos años. Los estatutos señalan las instancias, señalan los objetivos. Los objetivos de la Alianza siguen siendo lograr la democracia en Nicaragua, lograr el pluralismo, lograr las libertades públicas. Se ha estructurado en forma permanente porque originalmente la Alianza era solo una instancia de diálogo que logró que logró que el gobierno se comprometiera a unos acuerdos en marzo del año pasado. No los cumplió. Ellos pensaban que la Alianza se terminaba y la Alianza más bien se constituyó en una estructura permanente con comisiones de trabajo, con una coordinación, ahora extendiéndose en todo el territorio. En ese sentido, se hicieron los estatutos y ahora lo que se ha hecho es completar su estructura, retovarla todo de acuerdo a los estatutos, un cambio o un remozamiento. Y eso le permite a la Alianza seguir en su objetivo, que es luchar por la democracia y enfrentar sobre todo este proceso eventual que se viene, que sería de unas elecciones. Una de sus acciones actuales es estar presente en la coalición nacional, tratando de presentar la alternativa ante esta dictadura, que sabemos que ha perdido toda credibilidad y legitimidad y hay que buscar el cambio en Nicaragua y la Alianza Cívica continúa en ese proceso de buscar el cambio. Me gustaría que podamos conversar también un poco sobre la nueva estructura dentro del movimiento. ¿Cuál ha sido el resultado de estas elecciones internas que ustedes realizaron? Bueno, en primer lugar, el Consejo Ejecutivo, el Consejo Ejecutivo donde hay representantes de los distintos sectores de la Alianza, puede ser el sector privado, político, académico, gremial, etc., se renovó en un 50%, que es lo que permiten los estatutos por esta vez, ya que eso es favorable para la continuidad. Entonces, hay cuatro nuevos, hay la mitad de los miembros del Consejo Ejecutivo son nuevos. Esa es la primera información importante que hay. Luego las comisiones, igualmente, las siete comisiones de trabajo, hubo cambios, ¿verdad?, tratando de adaptarnos a las circunstancias, de buscar nuevos avances, ¿verdad? Y la dirección se mantuvo, que su coordinador general es el doctor Carlos Tunderman, su secretario, su director ejecutivo, Juan Sebastián Chamorro, y el secretario técnico, Juan Carlos Gutiérrez. Eso se mantiene. Entonces, quizás hay un elemento nuevo, que es que ahora la Alianza ya está en todo su proceso de las directivas nacionales, en los departamentos y municipios del país, y se va a tener un nuevo sector dentro de la Alianza, que va a representar a las directivas departamentales, o sea, el territorio. Apenas se combina ese proceso, se van a integrar los delegados de los departamentos y del interior del país a las distintas estructuras. Entonces, tenemos el pleno, que es la máxima autoridad, compuesta por 52 miembros. Luego está el consejo ejecutivo, compuesto, dirigido por el doctor Tunderman, y compuesto por ocho directivos. Luego están las comisiones, con sus coordinaciones, que son siete. Y luego puede estar el pleno, el consejo ejecutivo y las comisiones, que son las estructuras principales de la Alianza, ahora abocada al esfuerzo de unidad en que estamos, pero siempre con la idea de la Alianza de ser un aporte importante en la democracia que se está buscando. Por eso la Alianza es pluralista, es democrática, es pluriclasista, y se tiene un concepto de la democracia del país que queremos. Hay mucha juventud, el sector juvenil es muy importante en la Alianza, están ellos en el consejo ejecutivo, están en las comisiones de trabajo, y son los descargados mayoritariamente de estar organizando el país, porque ahí se refleja también la Nicaragua que se quiere. Entonces, la Alianza Cívica continúa con su trabajo, su objetivo original que es luchar por derrotar a la dictadura por la vía cívica en unas eventuales elecciones, que no están seguras todavía, porque con esta dictadura no hay garantía de nada, pero ante una eventualidad la Alianza Cívica está dispuesta a participar una vez se den las condiciones, la reforma, o sea, esto es parte de la continuidad de la lucha de la Alianza Cívica por la justicia y la democracia. Señor Davila, precisamente eso me da paso a la siguiente consulta. ¿Esta reestructuración interna de la Alianza Cívica es de cara a las próximas elecciones del año 2021? Es decir, ¿podría la Alianza Cívica participar o tener una representación dentro de las elecciones 2021? La reestructuración obedece a los estatutos. Cada año se eligen nuevos directivos, nuevos directores de comisiones, el nuevo Consejo Ejecutivo, que esta vez la mitad del Consejo Ejecutivo se eligió, entonces no es en función propiamente de un evento electoral, sino que la Alianza ha decidido que cada año renueva sus autoridades de acuerdo a los estatutos, cada año se revisan las coordinaciones de las comisiones, cada año se va a renovar la mitad del Consejo Ejecutivo para el tema de la continuidad y cada año va a tratar de crecer. Ahora bien, como estamos en un ambiente ya preelectoral, porque la oposición, hemos venido pidiendo a la dictadura que adelante las elecciones para resolver esta crisis grave que tenemos desde el 2018, ellos se han negado, pero ahora la Constitución dice que va a haber elecciones el próximo año, obligatoriamente. No sabemos todavía si la dictadura va a cumplir con la Constitución, con ellos no se sabe nada. Sin embargo, hay el movimiento en la oposición de prepararse para un eventual proceso electoral y la Alianza está dispuesta a participar en esa unidad que busque el cambio. La Alianza no es un partido político, no tiene casilla electoral, pero está dispuesta a una unidad con partidos y organizaciones para formar un gran bloque que pueda enfrentar electoralmente a la dictadura en unas eventuales elecciones. Entonces, por eso está la Alianza en la coalición nacional, porque se trata de construir una unidad que debe ser amplia, que debe seguirse fortaleciendo, que debe seguir ganando en credibilidad y legitimidad para una participación eventual en las elecciones. Pero la Alianza Cívica en sí no es un partido político, pero sí es una institución política porque quiere el cambio en Nicaragua, porque quiere la democracia, porque quiere derrotar a la dictadura por medio de unas elecciones libres, honestas y que sean observadas por la comunidad internacional. Si no son así, no se participaría en las elecciones. De momento, la Alianza Cívica, hasta donde tenemos entendido momentáneamente, ha parado su participación dentro de la coalición nacional. Sin embargo, ¿hasta qué periodo podría reintegrarla, tomando en cuenta precisamente el tema de las elecciones 2021 y también el tema de enfrentarse a un partido frente sandinista que continúa de alguna manera gobernando y, aunque sea una minoría, continúa unido? La Alianza Cívica fue la que convocó con la UNAP a la coalición nacional. La Alianza Cívica decidió llamar a una unidad total contra la dictadura y, entonces, se dio el inicio en lo que se llamó la mesa multilateral a crear los estatutos de la coalición. Tardó cuatro meses. Ahí, pues, la Alianza Cívica dio sus aportes. Sin embargo, la Alianza Cívica no quedó muy conforme con los estatutos. Sin embargo, por consenso los aprobó, participó y hubo cierta dificultad. Ustedes se acuerdan de firmar la coalición, hubo que hacer unas propuestas, las reservas, y se firmó la coalición y ahí se acordó que iban a haber dos puntos que se iban a tratar con prioridad. Un punto, fundamentalmente, lo que se llama el punto transitorio, que es que la Alianza Cívica quiere que las cosas importantes en la coalición nacional, las cosas estratégicas, no se decidan por votaciones, sino por consenso. Y la Alianza Cívica tiene siete puntos que quiere que se traten por consenso y se decidan por consenso. Entonces, en ese punto se está. Y lo otro, pues, que la Alianza quiere mucho más participación juvenil de la que está prevista en los estatutos. Entonces, hace una semana y media, pues, la Alianza, ante unas situaciones que se estaban dando, una cierta tendencia, se puso a reflexionar para un poco revisar cómo va ese proceso. Y hoy, hoy, 28 de julio, la Alianza se reintegra a las sesiones de la coalición nacional y vamos con nuestros puntos, porque hoy se va a decidir la coalición, hoy 28, qué tanto es el espacio que se le va a dar a los jóvenes. Igual vamos a ver cómo está la situación, porque se ha hablado bilateralmente con los miembros de la coalición a ver cómo va el tema del consenso, porque no nos gustan los bloques, las aplanadoras, y queremos que las cosas sean por consenso, porque hay que tener seriedad, hay que buscar toda la credibilidad ante Nicaragua de tener decisiones buenas por consenso. Entonces, la Alianza se reintegra hoy a la coalición, a las sesiones de la coalición, con la esperanza de que en estos días, haya habido suficiente reflexión y que se decida, pues, hoy, por ejemplo, hoy se trata el tema de los jóvenes. Y la Alianza quiere una vasta participación de los jóvenes, vamos a ver cómo está el ambiente, y nosotros confiamos, pues, que en la coalición nacional ya ha crecido la conciencia de la importancia de la presencia de los jóvenes, e igualmente tenemos confianza de que ellos han comprendido la propuesta de la Alianza, que no queremos bloques, que no queremos votaciones, sobre todo en puntos que son vitales, que hay que decidir por consenso. Por ejemplo, ante un eventual proceso electoral, queremos que sea por consenso la Alianza electoral, con qué casilla de partido, queremos que la selección de candidatos también sea por consenso, y que las reformas electorales sean por consenso. O sea, que no sean unas reformas débiles ni cosméticas, sino unas reformas profundas. Entonces, esos puntos, la Alianza está luchando para que se decidan por consenso. Y ahora que se reintegra la Alianza Cívica, pues, se va a ver cómo van estos puntos. Bueno, señor Dávila, muchas gracias por su tiempo. Vamos a seguir pendientes de cómo se desarrolla el contexto acá en nuestro país, y también cómo se desarrollan las cosas dentro de la coalición nacional y para la Alianza Cívica. Muchas gracias. Un placer para nosotros. Pausa comercial, en breve regresamos. No le cambien. No le cambien. No me cambien. No? No. No.